Viejas y un mar Calma ilusión Pecha verdad Mi inspiración La ánima antigua Que se va El señorío De tu ayer Nos dice adiós Desde un balcón Disimulando su deseo Tus siluetas recortadas Quitan luz al pared La callecita encaranada Se de pasa la ilusión Sombras que ocultan miradas Serenos mi inmensa pasión Lo que te haría decir a nada Es ganar arcejado Mi señora marinera Qué bonita Es el masivo Mi viejana Rosmanoza Como a mi gato Acquisito Muy bien seguida La banda Muy levantado El pañuelo Buscando lo que llaman En el rey En el rey Así es La lima que quiero Este es el libro que dio La que es de una marina dura La que sabe a riesgo a rosa La que sabe a riesgo a rosa Porque vuelven la bodosa Si es la lima de veras Música 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 Si amanecen no se apunto Música Música Mi señora marinestra, que bonita es el masivo Mi becana rasbalosa, como mi gato adquisito Muy bien seguida la fanda Muy levantado el pañuelo Buscando lo que llaman Desde el reino que pasino Así es, la viva que quiero Este es el libro que dio Esa es la de mi que me hará La venta que yo que yo La que dio la marinera No, no No Que Hugo Licz